Salam alaikum, ¿sabes? Yo mando un video para hacer un unboxing para hacer un luthier en el lugar de aquí Voy a hacer un programa Buenos días Hoy vamos a hacer un unboxing de un bajo italiano de un luthier talentoso, joven que se llama David Carbone El bajo se llama Meridian Entonces vamos a abrirlo Bueno, que funda más chula, Dios Wow, que bueno Increíble Me encanta Cuero, parece, no sé qué color Marrón claro o algo así Y a bismillah, aquí tenemos el bajo Ahí va Que chulo Wow Super guapo la verdad Mirad Mirad que chulo Aquí es interesante Mirad lo que tiene Pones esto de leer barra y te sale la información del bajo Y entonces Y entonces, este bajo tiene cuerpo Ash Tiene el neck Hard Maple del año 1984 Creo que tiene unos 34 años O algo así Increíble Vale, la tapa es Popular Bird Popular Bird Me encanta, además tiene esto de Estabilized Tiene Voltón T6 Tornillos Tiene clavijas hipshot Puente hipshot Tiene Tiene pastillas del año Y tiene el previo del año Osonar Entonces todo Es del año Los acabados Super Interesante Aquí tiene Como líneas No puntos No, aquí Para los Las marcas Mas Muy fino Se sienta increíble Muy Estable No cabecea También Aquí La pala Está muy fina ¿No? Detalles No, no está Como normal No, está Como Comida Por aquí Por aquí También Es interesante Como el dibujo Acaba aquí Después tenemos El ¿Cómo se llama? El fingerboard Que es el Esta parte ¿No? Bocote Radios 16 24 Trastes Activo Pasivo Aquí Tienes Tres Switch Uno para pastillas Uno Activo Pasivo Y uno Frecuencia de medios Normalmente Normalmente Viene cada pastillas Haciendo Single Paralelo Pero le pedí Que me ponga Lo de Cambiar medios Porque a mí Me gusta Entonces Eso es Amigos Bajo Super Guapo La verdad Muy guapo Me encanta Me encanta Y después Lo vamos a dar caña Y probar Que tal Si me siento cómodo Y todo Un abrazo Thank you David Muchísimas gracias Por este Bajo Increíble Una cosa Que no No hablé En Esta carpeta Viene en la funda Es Es increíble Estos detalles De este Luchier Y aquí viene Pues la información Del bajo Que se llama Horizon 5 Número de serie 372 Hecho El mes 6 del 2021 Con la firma suya Después Pues esto Toda la información Del bajo Escrita a mano Por él Realmente Toma su tiempo Para esto Para detalles De cualquier cosa Eh Está bien Después Tienes aquí La información Del previo Y Que más Aquí La última hoja A ver Que tenemos Los detalles Del previo También Son detalles Que Después La verdad Que Que cuentan Sabes Y bueno Eso es Un saludo Y Bueno Vamos a disfrutar De este Bajo Abrazos Un saludo 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 No Un saludo Un saludo A